Hola gente, ¿cómo estáis? Pues nada chavéis, aquí continuamos donde lo dejamos la última vez después de encontrar a Kota en un bar borracho y ciego. Y nada, vamos a ver qué tal se nos da la partida, espero que algo mejor que en las anteriores, ya que en las anteriores me he encarreado un poco bastante diría yo. Pero aquí va a ser fácil porque nunca tengo que hacer estirados en el día de hoy, vamos a ir para allá, a donde nos manda Juno, que tenemos que ir con Kota, ahora nos vamos a volver buenos, pues vamos a volver un Jedi bueno, un Jedi bueno y vamos a crear el Ejército Redende, que ya le conoceréis el Ejército Redende por las películas, las antiguas, no las nuevas. Vale, vámonos. Creo que es por aquí, sí, por aquí va muy bien. Nosotros iban corriendo por ahí, te habrá dado la tregua. Eso, me envía un poco bien tu ayuda, eh. Para hacer esto no me falta pedir, ojo, mira, uuuh. Venga, los Jedi sois muy listos, no se me faltan los otros. Se supone. Espero que tu nave esté aquí cerca. Yo también los miro, eh. ¿Qué cojones me está disparando? ¿Qué cojones me está disparando? Ah, un payaso, que me ha ido a la fe. ¿A qué cilipollas? A la abuela otra vez, con unos cohetes esos propulsados. Vamos a continuar hacia adelante. Vámonos. ¡Mierda que me pillan, hijo! ¡Eh, no, no! Me suicido otra vez. Me suicido, me suicido. Porque me gusta tirarme por los barrancos Soy un tío que me suicidó Menuda mierda que me he suicidado Espero que tú saliste aquí cerca ¡A volar! ¿Quién me está disparando? ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego! Eh, no hay nadie aquí No hay nadie aquí ¡Eh, tío, me han disparado! ¡Has enfurecido a los lugares! Sí, pobrecillos Me dan un miedo Los lugareños Muy bien, casi me das Vete a volar Vete a volar al espacio ¿Qué cojones es eso? Están hablando cosas Vamos A ver si viene para acá El cabrón ese Vamos a dejar de disparar ¡Eh, no, no! ¡Te tires! ¡Uf, casi me he suicidado! ¡Casi me he suicidado otra vez! ¡Ahora no necesita! Vale, va a poder quitando heridas No se le queda un poco Ya está aquí El suelador ese La enganchamos con ese Está disparando No se tiene Eh, no Mierda, tío Me van a joder al final A mí Gracias por la vida Me ha dado a venir ¡Pum, va! ¡No, no, no! ¡Qué al enano, tío! No tengo fuerza, tío. Vale, vale, ahí está Juno, creo, ¿o no? ¿Quién coño son estos? ¿Y estos quién coño son? Sí, sí, un tío... ¿Dónde vas, tío duro? ¡Dónde vas, tío duro! ¿Dónde está? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vamos a reventar a todos estos... ¡Hostia, me han tirado algo! ¿Quién coño tiene poderes Jedi? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Es el tipo de Jedi! Ahí te quedas. ¡Vámonos, cota! Ah, que no nos vamos. Vale, me parece fenomenal. Vamos a ir a por él. ¡Hijo de puta, tío! ¡No falla un puto! ¡Muere, joder puta! ¡Eh, tío! ¿Por qué me das golpe? ¡Eh, tío! ¿Por qué me das golpe? ¿Quién coño me está disparando? ¡Venga ya, tío! Es que así no se puede. ¡No, tío! ¡Déjame pa! ¡No lo puedo con otras dos, eh! ¡Dale caña! ¡Dale caña, tío! ¡Venga, vida puta! ¡Eh, eh, otra vez, tío! ¡Déjame pa, pesado! Eres un puto pensado de mierda. Estás ya muerto. ¿Por qué tienes tu poderes de la espinio? Me equivoco el botón. Perfecto. Me parece que me lo queda. Toma un regalito de rayos. Ya está, ya está. Es una locura, muchacho. El ejército del emperador es infinito. Acabarás muerto. O peor, y no habrás servido de nada. ¿Y no preferirías morir de pie que borracho en alguna cantina? No, no sé. Pero tengo un contacto en el Senado al que le vendría bien tu sable de luz. ¿Dónde está tu nave? Ahí está su nave. Menuda ayuda me has dado. Couta más mala, de verdad. Pues vale, pues ya nos hemos pasado otro cacho. Vamos a ver qué pasa ahora. Continuar. ¿Hemos cambiado de ropa otra vez? ¿Tiene más ropa? Me inquieto que hubieras muerto mientras dormís. Estoy empezando a desearlo. Hemos llegado a Akashic. Esta misión es demasiado peligrosa. El planeta está controlado por el Imperio. Confiaremos en tu contacto. Confío en él. Me introdujo en la Ciudad de las Nubes y es un viejo aliado de la Orden Jedi. Pero solo tienes que saber que ahí abajo hay algo muy valioso para él. Consíguelo y tal vez te ayude a luchar contra el Imperio. ¿Y el qué será? Paciencia, muchacho. ¿Nos han descubierto? No. El camuflaje está operativo. En ese caso aterriza. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Qué busco exactamente, general? No lo sabrás al entrar. Vamos a ir por aquí. A ver. Anda, aquí es su casa, ¿no? Cota, creo... Que he encontrado algo. ¿Qué? Solo es una vieja cabaña. Pero me es familiar. Siento... 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 Hogar de los Bukis. Siento oscuridad. Y tristeza. ¡Aléjate! Sigue con tu misión. Aún no estás listo para afrontar ciertas cosas. ¿Qué hay dentro? ¿Y yo qué sé? He perdido mi vínculo con la fuerza. Si entras, afrontarás en solitario lo que hay adentro. Y es donde mataron a su padre. No quisiera pasar a esto. Nada de esto. Lo siento, hijo. Padre... ¡Espera! ¡Padre, no! Juno a Starkiller. ¿Estás bien? Te hemos perdido hasta unos instantes. Starkiller. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Aquí son los tíos quemando árboles. Con escudo de protección, hijos de puta. Ahora es como si nos fuese a servir de algo a llevar escudos, hijos de puta. A ver cómo vencemos todo. La verdad que me va a costar. Seguro. Además. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ha desaparecido, tío. Se ha desintegrado. Hostia, tú. Siempre lo que? No hay nada más para lanzar. Tiene que haber más cosas para lanzar. Porque si no, no voy a poder vencerlos. Mierda, tío. Vale. Empezamos con los putos rayos, tío. Qué putos asquerosos. ¡Eh! También pega patadas. Me ha dejado un poco al chaval de la nave. Mierda, tío. Me tiene que dar a mí. ¡Eh! ¿Qué, qué? ¿Lo quieres disparar más, eh? ¿La nave o...? Joder, tío. Pfff. Qué asco todo. En fin. Me han puesto de hostias, fino. Me han puesto de hostias. 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 Vale, que sí. Otra vez. Ya empezamos. A ver las cosas un millón de veces, tío. Qué puto asco. ¡Vamos! No va a poder hacer nada. No va a poder hacer nada. Joder, qué pesado. Ah, claro. Se dan esas ventrallitas que tiene ahí en la torre. Vale, vale, vale. Te vas a acabar. Tío, viejo. Vamos, vamos. ¡Solta! 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 ¡Mierdado! ¡Eh! ¡Mierdado, eh! A ver si hay que ir. ¡Mierda! 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 No le da. Tenemos que huir... ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Qué asco! Tampoco le da. ¡Tampoco le da! ¿Por qué coño no pasa nada? Vale, caña, uh, X, me he equivocado, mierda, cuadrado, X, triángulo, y toma hijo de viva chaval, tío, claro. Ala, mazo un futuro. Así da gusto, ¿ves? Hay que tener cuidado. Ya, 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 ya. ¡Aaah! ¡Reventad la puerta! ¡No me he hecho nada! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dalo! ¡Ah! ¡No me va por culo! ¡A ver ahora lo vamos a hacer! ¡No me como por esta puta piedra! ¡No me va por culo! ¡No me va por culo! ¡Aumenta el daño! ¡Pues yo no veo que se pueda! ¡Ah vale! ¿Cuál es? ¡Sí! Vale, hay que abrirla con él ¡Vamoooor! ¡Aprende! Vale, ya está. Ahora bien podemos pasar ¡Vamoooor! 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 ¡Salud restablecida! ¡No vale para nada! Me parece fenomenal, ¿sabes? Que estés cogiendo por mis movidas para que no van para nada ¡Vamoooor! 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 ¡Sube de nivel! ¡Vamoooor! 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 Que donde tiene la fuerza mierda no di ni la néfrica no ni la metierar ni la hija puta pero mhm ¡Cógele! Tvamor por culo y marchi a la mierda a volar por ahí higo de puta hijo de la gran puta Pues nada chavales, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros al canal si como estáis, y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal, mi canal secundario, mi Facebook y mi Twitter, chavales, hasta el próximo vídeo de Star Wars. ¡Yo! ¡Aular! Vamos a tirar un poco con el celular. Por culo. ¡Eh! ¡Que me da un papelo! ¡Levanta! ¿Cuántos de los hay? ¡No! ¡Tío! ¡Me cago en todo! ¡Si es que le señala y luego se quita, tío! ¿Quién coño me está disparando? ¡Hala mía, hombre! ¿Dónde está el otro? Me está disparando que se va a cagar. ¡Ah! ¡Es ahí! ¡Es aquella torre! ¡Me cago en todo lo que se veía, tío! ¡Me cago en todo lo que se veía! ¡Pues ahora sí que sí, me despido! ¡Vamos a tirar el mazo culo! ¡Ah! 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 ¡Ah!